¡Hola! Bueno, miren, empecemos. Estos que tenemos aquí, estos palitos que son para bisutería, son unas de las cosillas que vamos a ocupar para las antenas de la mariposa. También se pueden utilizar pedacitos de este hilo para las pulseras, el rígido, cachillos. Estos me gustan, los tengo a la mano, tienen un arito, eso es lo que yo quiero también. Bueno, el silicón, la pistola de silicón. Estas mariposas sirven para pegarlas en cartas, en cajas, en adornos, lo que ustedes quieran. Eso ya es un invento suyo. Pero lo que yo digo es que hagan varias para que no estén aburridas o aburridos, esperando que se acaben de hacer. Ahora, para esto ocupan un pedazo de vidrio. Bueno, este es el vidrio del escritorio. Puede ser el vidrio del comedor, puede ser un espejo, un cacho, con un cacho es suficiente. Así que vamos a utilizar la pistola y lo que vamos a hacer es depositar una gota aplastadona de silicón. Le hacemos así, le aplastamos ahí en la mesa, le hacemos así, a ver en cuenta, así, para que se corte, ¿no? Y antes de que se termine de enfriar, vamos a tomar los palitos estos y se los vamos a pegar, se los vamos a enterrar o a aplastar ahí. Los ponemos ya abiertos como los tiene la mariposa. Voy a tener a mano un cúter y le vamos a cortar esos pedacillos que quedan los hilos. Y la seguimos dejando ahí pegada. Y entonces encima le vamos a echar una buena gotota de silicón. Encima la dejamos caer y que se desborde por su propio peso. Cortamos el suministro y bajamos la pistola. La arrastramos así en la mesa, así como les dije. Ahí está, ya estoy preparando una segunda. Y así, varios. Anda, anda, anda. Anda, mira ya que se puso así de este color opaco, porque ya está más frío que frío, ¿verdad? Mira, esta colita se la podemos tumbar. Y lo que sigue es casi lo mismo. Lo que sigue es que vamos a volver a echar una gota. Pero obvio, como esta es la forma de la cabeza o del torso de la mariposa, pues la siguiente debe ser un poco más chica. Y va a ser un poco más aquí, ¿no? Encima, no acá, sino aquí encima ya. Dejar que se derrame el silicón. Dejen que caiga libremente, no lo quieran componer. Si se descompone, pues ya déjenlo así. Miren ahí, ni no les va a dar una forma de gota redonda siempre. Aquí me ha quedado así, está tan transparente que pues obvio no lo ven. No lo ven. Entonces, como el otro ya está seco, este ya no se funde. No se fusionan las bolitas. Ese es el truco. Si no esperan a que se seque, digamos que yo aquí le echo otra encima. Se van a fundir, se va... El silicón se va a hacer junto. Ya no se va a ver las divisiones. Cuando esto se seque, ponemos otra bola y otra bola y otra bola y otra bola y otra bola. Ajá. Bien que no me enfoca por el reflejo. Por eso no lo puedo hacer de otra forma. Así en este ángulo estaría más a todo dar. Ahí tengo otras. Ahí tengo otra. Allá. Así que mientras esperan a que se ponga turbio, pues van haciendo las demás. Ya está turbio el asunto. Y agrego otra gota más. Si no se suelta, contra el vidrio. Cada vez, según lo largo que quieran, hacen grandes al principio y luego más chiquitas después, después, después. Y bueno, miren, ahí están varias. Si quieren, ahí le pueden dejar, por ejemplo, así en redondo. O le pueden hacer un piquito. Tiran la gota, una muy chiquilla. Y si quieren que les quede un piquito, como cola de insecto, pues la dejan así en el cristal. Lo dejan lentamente. Este hilo no lo sigan jalando porque se viene todo el silicón. O como en el caso de esta, pues nada. Le tiran una gota chiquilla. Cortan el suministro. Como que le dan vuelta, como que estiran, como que acercan. Y como se va poniendo duro, se va a arrancar. Y se hace una bola. Esto, luego de que ya está así, hay que dejarlo un buen rato, pero un buen rato. A que se ponga más que turbio, ¿no? O sea, ya no va a pasar a hacerse blanco, pero se tiene que enfriar muy bien. Para que no se deforme, no se le marquen las huellas. Y para lo siguiente. Y pues se levanta el gusanillo. ¿Va? Bien. De aquí queda todo liso. Se ven los montajes. Con barnices de uñas, como ya era previsible, seguro que sí. Y pues a darles capas. Capas de pintura. Yo les recomiendo que nomás le den por arriba, hacia abajo lo van a pegar. Para que el barniz no se arranque de la parte de abajo y se caiga de donde le hayan pegado. Ajá, así. No, no queda la primera. Hay que echarle varias capas. Pero hay que esperar bastante a que se seque muy, muy bien. Para darle las siguientes. Si les gusta así el acabado transparentoso, pues así lo pueden dejar. Pero como se quedan así como las marcas del pincel, pues yo digo que más, ¿no? Bien, ahí este queda color seda. Porque es este color rosa sedoso. Miren, estas de color ámbar me quedaron. Porque utilicé una pistola de silicón de esas grandes. Y esas calciñan, bueno, calientan tanto el silicón que lo amarillean. Pero igual queda bonito, ¿no? Ya trae tono. Estas, por decir, podría yo nada más ponerles un poco de brillo. ¿Para qué? Porque esto, el silicón, no está diseñado como el acrílico para brillar, ¿no? No, no, esto se va a acabar haciendo opaco y feo. Entonces con una capa de brillo o de brillantina, van a quedar bonitos. Miren, ahí ya tengo un montón de posibles mariposas. Todas estas que venían con el silicón que se hacía amarillito. Pues miren, ya no necesitaron que les diera más que una capa de brillantino. Es un barniz, barniz de uñas. Este tiene chispillas, está padre, padre, padre. ¿Miren? Ahora es momento, momento, momento de hacer las alas. Una idea es esta. Estas piezas que utilizo mucho yo para las manualidades. Que son... Las aplicaciones tipo lentejuelas son de diferentes colores. Estas son tornasol, transparentes, así como iris. Ajá, pero son transparentes a fin de cuentas. Este, bueno, de estas hay doradas, de todo. Como estas, por ejemplo. Aprovechando que tienen ahí el tono más o menos el color de esto. Y sería más o menos así. Tendríamos una a la que le pondríamos silicón líquido. ¿Se ve ahí? Está embadurnadísima. Ahí, esa. Y de forma paralela, según la forma que ustedes consigan. Estas que tienen forma de hoja. Bueno, las pongo en una forma que sean iguales. Así. Ya de una vez marcando la forma como de alas, ¿no? Se alcanza a ver. Espero que sí. A ver si en este fondo azul se ve mejor. Bueno, así. Y agregándole más silicón a estas mismas. Digamos que en las puntas y así le pegamos más. Esto porque la mariposa está más grande. Y las alas deben ser más o menos grandes. Y sucesivamente otras a su vez. No utilizo silicón caliente porque se chicharran. Nada, tengo esto. Y miren, comparado con el centro de la mariposa. O sea, ahí la llevo. Y después voy a hacer parecido llenando este cuerpo. Y la pego debajo. Invertida porque me adelgace. Y ya no se desprendan ni las alas ni nada. No se desprendan ni las alas ni nada. La otra idea consiste en utilizar papel de envoltura de regalo. Holográfico, por supuesto. Como no hay sol, no se ve el holograma. Pero es holograma. ¡Holograma! Y como esto está así muy endeble. Cortamos un pedazo de papel, bomb. O cartulina si prefieren. y la embadurnamos con pegamento de barra entonces si que queda más firme y ya si lo creen necesario póngale más capas de papel ya está bastante más fuerte si quieren depende para que vayan a poner la mariposa le pueden poner pegamento acá atrás y pegar la otra capa de esto pues lo que hacemos es dibujarlas por el papel escogemos nuestra mariposa y las diseñamos así de simple así de sencillo voy a aplicar silicón líquido hay que ser generosos para que haga una masa y gruesa un lecho y coloco mi mariposa ajá, miren aquí en un respaldo negro brillante y diamantado les enseño las mismas mariposas claro hola 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 voy a volar así que me parece este material foamy negro diamantado una buena opción parece que están volando en el cielo nocturno del bar nocturno nada pues espero que les haya gustado este video si les ha sido de utilidad denle manita arriba suscríbanse al canal y compartan en sus redes sociales chao 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 Gracias.